El saque de esquina en corto hacia Muniain, juega Yuri, Yuri para Berenguer, el toro la pone para Muni, lateral del área, acostado izquierdo, la saca la frontal, Yuri chuta! Bacalao, 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 De Yuri, el rebelde Merchiche! Lo venía con la escopeta cargada, como se dice, ¿no? En el plato fuerte de la jornada El bacalao está servido Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez Para darle vida al Athletic Por la izquierda Le llega la frontal, Yuri Misil tierra, tierra Ajustado al poste izquierdo Yuri encuentra el hueco Yuri mete al Athletic En el partido Primer bacalao de la temporada Del lateral zurdo A corta distancia El Athletic Athletic 1 marca Yuri Girona 2 Oye como va en Radio Popular Bacalao de Coraje Bacalao de Curago Creando software desde Euskadi Para la industria de todo el mundo